Hola amigos de Canal F, soy Carlos Avendaño, director de comunicaciones del Asara Golf Championship, presentado por Mastercard, un campeonato que forma parte del Conferry Tour estadounidense, el segundo tour en importancia en el mundo donde están las grandes figuras de esta disciplina. Un torneo que lleva 12 años aquí en Colombia y que luego de un año de ausencia, infortunadamente por el tema del COVID, por el tema de la pandemia, finalmente estamos de regreso aquí en los dos campos del Contra Club de Bogotá, 36 hoyos donde los mejores jugadores del Tour están disputando una bolsa de premios de 750 mil dólares, 135 mil para el campeón. Juegan y compiten cinco jugadores colombianos, cinco golpistas nacionales, entre ellos dos aficionados adicional a Nicolás Echavarría, Marcelo Rosso e Iván Camilo Ramírez, que son los jugadores profesionales. Una gran semana de golf, un gran campeonato y un espectáculo de primer nivel que se tiene aquí en el Contra Club y que si tienen chance de verlo, si tienen chance de seguirlo, les recomendamos que estén muy pendientes de ellos, pjtour.com y Contra Club de Bogotá abre sus puertas para un campeonato de primer nivel. Hola amigos de Canal F, mi nombre es Darila Conde, los saludo desde el Contra Club con las mejores marcas. Michael, los invito para que vengan por su cerveza bien fría. Hola amigos de Canal F, mi nombre es Andrea y yo soy Lorena Leyva. Estamos acá en el stand de Toko Chico promocionando la nueva bebida de Coca-Cola, Toko Chico Heart Sensor. Es una bebida carbonatada con alcohol. Tiene 4.7 grados de alcohol y se puede tomar o friar, también se puede acompañar con lo que son frutas. Bueno, los esperamos por acá. Hola amigos de Canal F, buenas tardes. Les habla Mateo Arambillo, Brand y Content Manager de Rochbeth. Estamos en este momento en el Conferry Tour. Muy contentos de estar en este gran torneo, el torneo más importante de Colombia Golf. Con nuestra marca Rochbeth, una casa de apuestas, la cual nos enfocamos y buscamos que la gente apueste racionalmente, creyendo en las estadísticas, apostando con la razón y generando estas grandes experiencias para todos nuestros jugadores de poder estar y acompañarnos en estos grandes eventos. Los invitamos a todos a los que quieran estar y acompañarnos a que visiten nuestro stand y nuestro espacio en el torneo. Tenemos un mini golf y se pregan a grandes premios con vosotros. Entonces ya saben, crean las estadísticas con Rochbeth, que todos están superadamente invitados a apostar en nuestra casa de apuestas que es la que está en el torneo. Un saludo y desgrado. Hola amigos de Canal F, mi nombre es Julián Federe, soy de Argentina y estoy de calle de uno de los chicos argentinos, Marco Montenegro. Bueno, hoy terminamos la segunda ronda 8 bajo para hoy, por suerte. Uno menos ayer, así que estamos entre los primeros 5, confiados y contentos de estar acá y de ir al fin de semana a buscar lo mejor. ¡Gracias! 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 Gracias.